Pónganse a gozar Mamá, tú mira cómo hago el movimiento Pa' arriba y pa' abajo y ya luego yo lo suelto Mamá, mira cómo lo hago bien contento Lo suelto y lo suelto y me muevo para adentro Mamá, tú mira cómo hago el movimiento Pa' arriba y pa' abajo y ya luego yo lo suelto Mamá, mira cómo lo hago bien contento Lo suelto y lo suelto y me muevo para adentro Nos vamos ya para arriba y espero que tú me sigas No hay nada que esconder ni nada que nos consiga Me conozco a tus amigas pero mucho más a ti Y no hagas que yo me ría porque tú me quieres a mí Tú me quieres a mí, yo no voy a sentir este ritmo bien loco que va pa' ti Pero ya no puedo vivir sin esa carita ya no soy feliz Tú me quieres a mí, yo no voy a sentir este ritmo bien loco que va pa' ti Pero ya no puedo vivir sin esa carita deseo morir Pa' arriba y pa' abajo 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 Pa' arriba y pa' arriba Pa' arriba y pa' arriba Pa' arriba, pa' arriba, 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 arriba Pa' 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 gracia goza Mamá, tú mira cómo te hago el movimiento Pa' arriba y pa' abajo, ya luego yo lo suelto Mamá, mira cómo lo hago bien contento Lo suelto y lo suelto y me muevo para adentro Mamá, tú mira cómo te hago el movimiento Pa' arriba y pa' abajo, ya luego yo lo suelto Mamá, mira cómo lo hago bien contento Lo suelto y lo suelto y me muevo para adentro En tu mundo me encontré atrapado por tu sed Te quería conquistar con el baile mi querer Pegado hasta donde tú sabes que no, que no pare No sé lo que quieres, no hay problema hasta que acabe La crema y la crema, movimiento que te quema Y tú sales solo, solo, comandando la vocal minera El ritmo que yo controlo, aquí no hay quien se entrena Tú sabes que colaboro con el baile, la music y todo Pero esto no acaba aquí You know, you know Mecer en la vocal junto a Javi Ramírez Así sigue Javi Ramírez y Mecer en la vocal Juan Luis y Toni Gómez en la instrumental Subiendo a la cima, tú lo sabes mamá Mecer y Javi Ramírez petando ya Si tú estás pa' mí, yo me pongo para ti Vamos a llegar hasta el fin, este baile es para ti Si tú estás pa' mí, si tú estás pa' mí, yo me pongo para ti Si tú estás pa' mí, yo me pongo para ti Vamos a llegar hasta el fin, este baile es para ti Mi noche desaparece y el ritmo ya te enloquece Mamita que te apetece, Javi Ramírez con Mecer Mamá, tú mira cómo te hago el movimiento Pa' arriba y pa' abajo, ya, luego yo lo siento Mamá, mira cómo lo hago bien contento Lo suelto y lo suelto y me muevo para adentro Mamá, tú mira cómo hago el movimiento Pa' arriba y pa' abajo, ya, luego yo lo suelto Mamá, mira cómo lo hago bien contento Lo suelto y lo suelto, me muevo para adentro Yeah Presentando la fusión, ¿sabes? De Barcelona, Andalucía You know Nester Junto a Javi Ramírez Comandando el temita Jory Gómez Pablo Navarro La fusión de Cartagena y Jaén Yo te lo dije Me los he juntado Play some music Social music Y Beta era Tengo